A ocho meses de la desaparición de Marta Granados de Castelblanco, mujer colombiana que se extravió en el rancho Las Rusias en Ramos Arispe, este lunes elementos de la Fiscalía de Personas Desaparecidas reanudarán las labores de búsqueda, pero esta vez extenderán el área de rastreo hasta las comunidades aledañas a la carretera Saltillo-Monclova. El fiscal general del estado, Gerardo Márquez Guevara, informó que al momento no se han podido establecer alguna línea de investigación precisa sobre las circunstancias en que la mujer de 78 años desapareció. No se han descartado ninguna de las hipótesis, todas se están analizando y bueno, la verdad es que ellos han sido testigos del trabajo que se ha realizado no solamente por la Fiscalía, sino también por los tres órdenes del gobierno, incluso de algunas dependencias y asociaciones no gubernamentales que han participado. En la búsqueda de Marta Granados han participado elementos de las instancias de los tres niveles de gobierno, incluso autoridades del Consulado de Colombia en México han intervenido en la investigación, pero no se ha tenido resultado. Se han realizado muchísimas diligencias, nosotros quisiéramos encontrar una línea fuerte para poder dar respuesta a lo que la familia necesita. Hasta el momento, la Subfiscalía de Personas Desaparecidas ha realizado 52 operativos de búsqueda y rastreo en la zona donde desapareció la señora. También se han tomado más de 7 mil gráficas del sitio utilizando drones especializados, pero hasta la fecha no se ha tenido un resultado positivo. El 14 de mayo de 2023 se reportó la desaparición de Marta Granados de Castelblanco. Ella se encontraba junto con su esposo en el rancho Las Rusias, ubicado en Ramos Arispe, donde éste realizaba labores agrarias. La señora se dirigió a la casa donde se hospedaban y eso fue lo último que supieron de ella. Las autoridades presumen que pudo haber caído a un arroyo cercano y ser arrastrada por la corriente. Con imágenes del staff, para Telezócalo, Luis Durón.